buenas tardes buenos días buenas noches con ustedes de nuevo alejandro ayala o alejo trader y hoy quiero mostrarles como yo utilizo la plataforma que se llama trading sim esta plataforma si toca pagarla pues para mí yo podría decir que es un poco costosa son si no estoy mal o yo para que creo que 300 dólares al año que pues traducidos a pesos colombianos son como pues a mí me tocó pagar exactamente en pesos colombianos 950 mil pesos pero a mí me ha servido muchísimo y quisiera compartir con ustedes el uso que yo le doy por eso el vídeo se llama cómo utilizar trading sim yo no les voy a explicar acá digamos como la de que se compone y eso no si no les voy a explicar o les voy a mostrar cómo es que yo la utilizo que es muy sencilla y digamos que la utilizo de la siguiente forma es porque he encontrado o no he encontrado más bien no he encontrado la forma de tener varios gráficos varios gráficos pero de diferente acción con las acciones mías ejemplo digamos que yo quiera aquí hal y veo que todas cambian pero en diferente temporalidad de tiempo a mí me gustaría que aquí tuviera digamos hal aquí twitter aquí ebay y aquí no sé jd digamos pero no lo he logrado entonces para para solucionar esto hice lo siguiente que es lo que les pues les quiero hoy mostrar lo primero es que yo cuadro todo para que esté digamos en la temporalidad o la temporalidad no sino la velocidad en normal y que esté en el inicio del día digamos acá no sé 6 de septiembre listo que hago busco cualquier acción y después abro seis pantallas nuevas de la plataforma ya les explico por qué entonces como yo ya abrí la segunda y ya la tengo configurada con la de con la velocidad con el día en el momento de la apertura 9 y 30 entonces las demás van a salir exactamente igual entonces ahora sí comencemos a abrir las cinco restantes ya les ya les digo por aquí toca abrir 5 o 7 en total bueno cuántas vamos una dos tres cuatro cinco seis me falta una y la séptima entonces listo digamos que todas son las mismas es hal el 6 de septiembre a las 9 y 30 entonces ahora lo que voy a hacer es voy a cambiar por las acciones que yo utilizo en la plataforma de fusion con con oliver vélez que otro consejo que le doy yo veo que mucha gente pues no sé por qué no no es el ego mejor dicho diríamos es el ego hablando que tienen acciones demasiado grande yo veo que por ahí hay gente que utiliza microsoft que q com paypal y para mí esas acciones ya son muy costosas les voy a mostrar las acciones mías que son las más económicas pero que eso me ha traído muy buenos resultados bueno entonces tenemos aquí jal y entonces x a cada a cada pantalla le va a cambiar por una acción entonces aquí vamos a poner mu aquí vamos a poner ms esta es la familia que yo trabajo todos los días ebay twitter y creo que me falta jd si no estoy mal ya confirmamos entonces al x m ms ebay twitter y jd listo esas son las acciones que yo todos los días y desde que estuve en el en el en el evento de live trade trading camp con oliver vélez acá en bogotá las he trabajado y de ahí no me pienso salir sino pues no sé cómo me va a salir de esas acciones pero digamos que esta es mi familia y después voy a tratar de cumplir eso ahora para 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 la apertura yo lo que hago es a que a todas estas pantallas o todas estas páginas más bien las voy a abrir al mismo tiempo o las voy a tratar de abrir al mismo tiempo entonces yo voy a coger con el mouse y con mi mano le doy espacio para que arranque el tiempo entonces espacio 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 y espacio listo entonces ahí ya tengo las siete acciones todas abriendo en digamos que en similitud de tiempo pues son unos segunditos más unos segunditos menos pues digamos que para los ejercicios que uno puede implementar acá no 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 afecta mucho entonces lo que yo comienzo a hacer acá es digamos según mi plan de trading mirar las que más me gustan por lo menos jd tiene una pareja alcista entonces yo la llevo al principio de todas las páginas y la dejo ahí y comienzo a revisar esta digamos que tiene que no tiene pareja digamos la vela es verde pero está en en posición negativa o en posición abajo de la 200 entonces la dejo ahí esta tiene un gap y a mí los gap yo con los gano no no me llevo muy bien entonces la dejamos ahí esta si está haciendo pareja tiene un gap de cuánto de cuatro casi de 50 centavos bueno digamos que no es un gap tan grande y toda la voy corriendo al principio porque esa me cumple unas condiciones de mi plan de trading aquí esta también cumple pero entonces la vamos a dar acá esta es una medio pared diría yo bueno dejemos la por acá al principio y esta está atrapada entonces ahí se queda y comienzo y comienzo digamos que las las que tengo acá son las que yo entraría a operar entonces aquí estoy esperando que que pasen los dos primeros minutos y de acuerdo a lo que vea en los de los primeros dos minutos pues entraría a operar alguna de esas ya esperemos a ver qué pasa ya continuamos esta tiene una vela de cuánto de 23 tiene como se como 20 centavos pero con un gap de bueno no es tan grande tampoco pero no me gustan mucho los gas vuelvo y digo esta pared ahí si voy revisando poco a poco esta en mi plan de trading no aplicaría porque está en contra no es una pareja no es un match esta quiere salir de acá de la zona de trampa no es un match es una vela negativa es una vela roja en una puesta bueno aquí ya cambió entonces ya sería como un toro 180 bueno entonces ahora sí es el momento de entrar entonces vamos a entrar digamos esta me gusta ahora harto que no tiene gap bueno vamos a entrar en esta ya lo que hice fue pasarla acá y vamos a entrar y se entra igualito que en la plataforma de fusion al 3 3 veces y listo ahí ya estamos en la primera posición y vamos a entrar digamos en otra a ver qué vemos por acá esta está con el número entero acá podría ser esta no quiere salir pero no ha salido y esta no sé no me gusta esta es la única entrada que tenemos que ha sido en twitter jd no se le dé mucha fuerza entremos en esta digamos que solamente como para el ejemplo aquí vemos como una continuidad hay aquí hay un número entero también si esta está chévere 1 2 3 listo entonces yo lo que hago es que solamente en fusion y en acá en esta plataforma de trading sim solamente operó dos acciones en la apertura dependiendo de los resultados pues miro a ver si puedo hacer otra otra operación o no entonces aquí digamos que era lo que algunas personas hacen y es adelantar el tiempo digamos que pues para hacer esto más ágil vamos a ponerle shift 4 y aquí ya cambió la cantidad de tiempo entonces ya estaba una velocidad por 5 si la quisiéramos más rápido sería shift 5 y en cada vela por segundo pero pues a veces ya ya no me gusta a mí solamente la más rápida que tengo la o la que utilizo la de 5 vamos a ver cómo va la otra aquí no estamos como mal acá pero bueno digamos esta que nos está dando aquí como como beneficios vuelvo les comento está en una velocidad de 5 a ver aquí quedemos pues digamos que vamos a tomar aquí una vamos a quitarle un lote entonces control hacia abajo para 3 para 3 centavos y aquí ya aparece esto lo bueno esa plataforma es muy muy similar a fusion y es como muy didáctica con estas lineas aunque pues hay personas dicen que dicen que no es muy bueno la mirada y tomamos ya beneficios como a la otra bueno la otra aquí nos faltó agregarle porque pues esto es una vela verde ignorada pero bueno digamos que estamos acá vamos a tomar más beneficios acá a ver más de otro poquito a ver aquí están en el 47 entero nos vamos a tomar beneficios control abajo a ver qué tal a ver si la va a tomar o no la va a tomar como que no quiere a ver cómo está esta apenas va a llegar a para aquí bien les vuelvo y les muestro esta está en una en una velocidad normal y esta si está en la velocidad por 5 bueno aquí está haciendo como un pequeño pullback toca esperar esto es lo más y lo más similar que yo he encontrado a la plataforma de fusion y no puede hacerlo en cualquier pues día domingo sábado 10 de la noche lo que sea no uno no digamos que no puede dormir pues se levanta y estudia o practica práctica por eso es que me ha gustado tanto y la verdad vuelvo y digo la plataforma puede ser un poquito costosa pero pues si uno la sabe trabajar o si no la sabe trabajar o si no se saca aprovecha mejor dicho porque vuelvo les digo yo lo que hago es tratar de simular la apertura de del mercado con mis siete acciones aquí mire aquí están las otras siete acciones sino que ya las dejo de mirar porque pues ya tengo dos operaciones y más de dos operaciones sería como una locura aunque lo he hecho tengo que reconocerlo lo he hecho en función mira ya tomó ganancias en emebo tomó ganancias en emebo es una buena acción para que me venga bien con emebo en función aquí que aquí si quiere podemos subirle un poquitico la velocidad ya mire pasamos de 5 aquí se podría tomar en nuevos máximos tomemos aquí en nuevos máximos a hacer control abajo y esta que está rebotando poquito y no se puede hacer nada hasta ya está aquí ya cerramos entonces con espacio paramos la la que el tiempo y le volvamos a dar shift 1 y ya podemos mirar aquí cuánto nos ganamos y aquí están las entradas cuando cuando entramos en corto y cada una de las utilidades o beneficios vamos a mirar aquí donde dice posición y aquí hay como unas barritas es donde está el digamos el histórico aquí yo entré en cuál fue que ni que era me di cuenta en emebo entonces vamos a mirar emebo el 6 de septiembre cuánto nos ganamos 190 y aquí están las entradas cuando cuando entramos en corto y cada una de las utilidades o beneficios vamos a mirar la otra esto se fue, siento hubiera sido un día genial pero bueno ¿qué hacemos acá? tres impulsos digamos que ya tenemos tres impulsos entonces control abajo con un lote entonces aquí aparecen, en este lado aparecen las órdenes que tenemos pendientes y aquí está el lote los lotes que estamos en la operación la acción el precio de entrada el precio actual y digamos los beneficios o pérdidas esperemos a ver si toma creo que nos demoramos mucho en tomar ahí por los tres impulsos sí, claro nos demoramos pero bueno, toca esperar igual aquí el break even el stop el stop loss sería el break even si llega hasta ahí pues la cerramos si queremos más velocidad es que esto es lo bueno vamos a darle más rápido un segundo por cada vela bueno, está rebotando ahí nos va a tocar el break even si nos lo va a tocar nos lo tocó bueno, entonces aquí yo paré con espacio porque ¿qué? yo siempre utilizo el stop loss a dos velas entonces vamos a darle chip 1 para que la velocidad sea normal espacio para que siga corriendo el tiempo y aquí le doy al al B y se modificó esta parte le voy a hacer otra vez a ver al B bueno, no parece aquí lo que voy a poner es un stop loss a un centavo arriba de esta cola entonces serían 32.61 32.61 ¿de cuántos lotes? de tres lotes que tengo tres lotes y lo modifico acá arriba tres lotes y le doy que si como estoy en corto pues tendría que darle comprar para poner un stop loss tendría que comprar la pérdida yo lo llamo así y listo aquí ya está el establecido eso después de esto ¿qué hago yo? le doy shift F5 cuando ya está todo cuadrado le doy F5 para no quedarme aquí esperando horas y horas sino que sea más rápida la operación y ahí volvió a bajar yo creo que deberíamos tomar ahí ganancias porque bueno, ahí tomamos tenemos todavía una aquí una orden vamos a ver si la toma listo y se cerró la posición le damos X ahí para que no nos quede esto igual que Fusion le damos X y vamos a otra vez aquí al historial a las barritas ah, pero espérame un segundo ¿qué era esto? Twitter entonces Twitter ¿cuánto nos ganamos? 147 y listo eso esto es lo que como yo trabajo la plataforma de 3D en Sim ¿qué es lo que lo que lo interesante? no sé si de pronto alguien lo haya hecho así abro las 7 acciones mías las pongo todas y simultianas el mismo día a la misma hora en la apertura y comienzo a operar según las que más me gusten esto tengo que hacerles una aclaración el computador mío está conectado por el cable LAN esto por Wi-Fi tiende a fallar y pues dependiendo de la conexión ¿no? pero cuando yo lo he intentado hacer por Wi-Fi deja abrir máximo tres acciones o tres tres páginas pues si cada uno intenta y pues aclara o o mira que es su conexión que le da pues fabuloso si le abre el A7 aunque no lo creo porque el Wi-Fi pues siempre tiene sus inconvenientes pero aquí está demostrado mire todas las acciones están están corriendo están corriendo están corriendo entonces es como tener la plataforma forma de fusión en cualquier momento del día no es más les agradezco mucho por ver los videos el video anterior del secreto de Oliver Vélez que es más que todo hacer el plan de trading ha tenido mucho pues me han pedido mucha gente el plan de trading por correo yo no tengo ningún problema en compartírselos pero sí les doy la aclaración que es la forma de ver digamos los conceptos de Oliver de pronto alguien se confunda mirando lo mío entonces pues siempre les hago esa aclaración no es más y pues muchísimas gracias gracias